bueno gente hoy decidimos venir a recibo hoy vamos a par de sitios pero decidimos venir a recibo a ver algo y está cerrado pero encontramos un camino para llegar a él esta es la famosa estatua de colón la estamos viendo de lado no de frente nueva york tiene esta libertad y nosotros tenemos al conquistador y nos metimos por el lado por unas casas que hay aquí miren ese paisaje que lindo ya yo me está escribiendo vamos a salir de aquí en algún minuto vamos a pasar por aquí otra vez a ver si por casualidad hay un sitio que lo podemos ver de frente para que la gente lo vea ¿se movió tanto cuando entramos? si yo no me lo intento nada vamos a ver si hay una entrada mejor sorry gente lo intentamos y no se y seguimos ahora vamos para lares para lares vamos a ver que hay en lares así que es todito bueno gente esperate todavía no hemos llegado al sitio ya estamos aquí en lares este este fue el sitio donde vino Wendy en el videíto del sitio en el videíto del sitio miren esto una fuente funcionando mira la heladería ahí esa es la de si esa es mira Wendy se va vamos a meterle ahora a un helado eso a ver si es verdad miren miren ahí vamos directito a a la dieta así que vamos a ver que hay adentro voy a poner mejor a esto que vamos a entrar entonces no podemos entrar por lo del COVID así que vamos a ver que es lo que hay aquí miren a donde dejaron entrar era típico seréche barnilla fresa chocolate bizcocho arroz con gandules guamá batapa bobo yadre coquito café jengibre diablo maía arroz con dulce bueno gente me compré ya no se me olvidó maíz y amareto el de maíz está buenísimo y el de amareto también yari cogió maíz y almendra y tenemos uno aquí piña y mango mango piña son muy buenos el servicio es más o menos porque aunque no son muy amables que digamos tampoco por lo menos la que lo atendió de primera no la que lo atendió bien la otra señora así que son una más media más criadita después que llevo medio helado porque no es mantecado después que llevo medio helado es que me dice que me tengo que dar la mascarilla en todo momento entiendo yo y ustedes me corrigen que si no puedes tener no te puedes quitar la mascarilla pues entonces tendrían que darte el helado para llevar y no para allí y después de que yo llevo medio vasito de eso es que ya me lo viene a decir para que me lo hice con actitud a lo cual le contesté que para la próxima pues me lo dijera más temprano este me ven un minuto para montarme la boba si gente disculpen este yo en lo personal soy este tipo de personas que si tu me das un buen servicio y obviamente lo que te estoy comprando es bueno no tiene que ser excelente no tiene que ser algo brutal no es bueno verdad me quiero comer un heladito y me das un buen servicio yo voy a virar pero si tu estas a la defensiva estas medio mas criadito ya conmigo perdiste por completo puede estar la comida la mejor comida del mundo del chef mas pudiente de esta tierra ramsey un chef de la mesa de de los chefs del mundo entero me puede cocinar y si el servicio es malo no te voy a virar lamentablemente pues aquí no fue tan malo pero no fue muy agradable la forma en que nos habló verdad porque la estamos hablando normalmente este incluso tratamos de relajar con ella un rato que pasa dame un minuto ok seguimos explícale explícale eso a la gente ahora oye Yari necesita un baño como todo ser humano llevamos rato guiando este allí esas personas que nos atendieron no aparentemente supuestamente no tenían ni que baño no se ellas están allí doce ocho horas trabajando sin ir al baño pero nada fue a otro lugar y que te dijeron que hay una ley que con lo del COVID el gobierno prohibió el uso de baño ok quiere decir que Burger King McDonald's y todo eso fast food tú no puedes usar el baño ellos lo están ellos lo están dejando usar ¿sabes? bueno no sé el COVID se transfiere aparentemente bueno yo entiendo lo del baño es una exageración evitar las personas o sea el flujo de personas para evitar reducir el riesgo de contagio pero lo estoy diciendo mira por favor venimos desde lejos y oye estamos en lares ajá entendemos a entendemos a josecómedia y a Rami así así que bajando en la puerta después de ver que alguien ahí está afu pues nada vamos a seguir buscando seguimos ya mi mito vamos a ver que hay por ahí por la are ya trame en su sien voy a probar ahora el de piña y mango ya te sabe bien brutal la piña con el de mango ya te sabe bien brutal y allí tenían arroz con dulce arroz con habichuela helado de arroz con habichuela arroz con dulce yuca que más batata bueno todo lo que ustedes vieron y lo que no pudieron ver también lo tienen ya que este de mango sabe bien brutal la mango y si lo mezclamos otra cosa mezclado está bueno lejente se pueden dar la vuelta yo ya por lo menos sé lo que hay si estoy para acá por el área y tengo ganas de un coso de eso puede ser que pase pero así de bayamón para acá verdad que no pero esto si ya ahí no avanza se va mira el otro ya se fue y este se va sigue déjame dejarle caramba seguimos ahorita bueno gente terminamos en Applebee's todavía estamos por acá ¿dónde es que estamos? yo ni me acuerdo ¿lares? no yo creo que pasa a ti yo creo que es no sé yo mira de verdad no me acuerdo dónde estamos pero ya mismito les vamos a enseñar la loquera que hicimos en el día de hoy no voy a decir nada ahorita se van a enterar así que vamos para allá adentro a comernos algo y a jaltar la barriga matar la que nos está matando no sé díganla como ustedes quieran pero vamos a comer así que seguimos adentro bueno gente ustedes saben que a nosotros nos gusta comer ¿y pues estamos comiendo? ¿qué hicimos hoy? estamos en Atillo estamos en Atillo fuimos a ver a Colón en Arecibo a Cristóbal Colón que se puso en cuarentena y no deja entrar a nadie a su casa a los mantecados a los históricos icónicos e históricos mantecados lareños que son históricos porque no hay más nada en todo aquello bueno aquí también nacional o algo así hay muchas cosas que la pandemia nos ha chavado y de verdad o sea cerrados parques cerrados no hemos podido verdad no pudimos de lares por lo menos ver mucho yo sé que en lares puede haber más cositas pero hoy de verdad que no fue el día todavía estamos en Atillo van a ser las 7 y ya nos invito arrancamos porque el lockdown es a las 9 gracias vamos a esperar vamos a esperar la comida que tú pediste mamá de comer una pasta pene con un pollo y yo un rack de de rips de costillas y unos churritos por el lado y arroz que arroz medicano y usted iba a ir a comer imagínate con pan con ajo pero nada seguimos mi gente miren esto miren esto hay que ir rapidito está bueno no le he dado el ñaqui ya mismo música bueno gente aunque no me vean después de grabar nos hemos dado una clase altera yo creo que yo estoy saliendo más o menos yo no sé ni dónde yo estoy este pero estoy bien lleno pero la pasamos súper bien y ahora está que bueno yo casi no me puedo parar pero ahora vamos a descansar acabamos de salir de A por Bix no puedes ni pensar no puedo ni hablarle a ustedes imagínense wow seguimos ya mismo vamos hombre me mario por poco pierdo el teléfono gente ¿se acuerdan que les dije que les íbamos a enseñar ya mismito la loquera que hicimos hoy esto fue lo que hicimos nos vamos a quedar en el ¿cómo se llama? puntamaracallo resort oye este por si acaso piensan que nosotros tenemos chavos no ¿se acuerdan los patiecitos que yo hago? este gracias a eso nos podemos dar estos gustitos de vez en cuando le seguimos grabando arriba para no molestar aquí a la gente y aquí estamos en el cuartito está gozando está lucida porque se pudo quedar en un hotel aunque sea aunque sea barato miren esto para que vean como es esto es en gatillo ¿verdad mamá? si tiene balconcito y todo miren super super nice oíste la piscina está abierta con todo con lo del COVID y eso no hay mucha gente fíjate está super cómodo no estamos en día de semana un balconcito aquí en el aire con disoplado y aquí está el puesto así que nosotros vamos a descansar por hoy y mañana le continuamos grabando este así que yo creo que este video no estoy seguro no creo que lo deje hasta aquí lo continuamos entonces en el día de mañana y le hacemos entonces un video de estos dos días el cual va a ser bastante largo porque son dos días completos hoy visitamos tres pueblos vamos a ver cuáles visitamos mañana ya que estamos acá abajo y ahora ahí está preparando las cosas ustedes no tienen esto cachifas ah a dios ay pero seguimos aquí con un con con nuestras vacaciones y disfrutando de ellas así que los vemos mañana vamos a descansar y mañana le continuamos entonces grabando bueno gente nos despedimos del hotel por hoy está súper brutal de día se ve todo diferente la piscina y aquí abajito todo debe ser la playa obviamente este por la ley ejecutiva no se puede utilizar pero pero se ve desde aquí el fresquito aquí por lo menos está más o menos no hay que hacer mucho viento pero el lugar súper bueno tranquilo acogedor so le decimos adiós y ahora a seguir turisteando vamos para abajo vamos a acomodar las cosas en la guagua y seguimos con ustedes ya nos estamos yendo no vamos a ver que hay por aquí cerca a ver si podemos seguir turisteando oye de verdad que está mucho ruido eso sí pero estuvo bueno pero aquí el mega árbol aquí arriba tiene una barrita hay más tiendas en todo el área con más sillas y más mesas en el álbum que está de ahí y ya lo voy a ver y seguimos y ahora seguimos oye para ¿cuántos fuimos más? noventa y noventa y tres noventa y tres la noche este ya en la piscina y la piscina se puede utilizar y eso obviamente me imagino que no haya mucha gente se cayó una botella mamá este lo único lo único lo único que pues no me gustó mucho y no es que no me gustó sino que pues no es no sé es que la barra y todo es abierto al público por completo y puede venir cualquier persona de afuera a entrar ahí a beber y a y a comer y en parte pues si estás por ahí también puedes parar si es bueno el lugar déjenme acomodar todo en la guagua y seguimos con ustedes gente miren esto esto tiene dueña y es tóxica así que tengan cuidado ladies no se tiren que está llanito voy a comprarlo y ponerla aquí no aquí no voy a poner nada de esa mujer próxima paradita yo creo que sí este es un lugar de acampar está al lado del hotel donde nos quedamos y creo que allá abajo aquello que está allá son chorreras y piscinas y eso es una chorrera gigante y yo creo que en este lugar yo me quedé cuando chamaquito tenía como unos ocho o nueve años así que yo creo que sí la próxima ya tiene casita pero no la plaza creo que da Tillo sí da Tillo plaza de recreo y obligado la catedral donde está la plaza de recreo está la alcaldía y la capilla la catedral del pueblo y seguimos por ahí a ver qué más hay Camuy Camuy estamos en Camuy parece que estamos en Camuy en Tillo mira estábamos a un pasito porque realmente no guiamos tanto sí mira estamos en Camuy disculpen los inconvenientes sí estamos en Camuy seguimos por ahí dando vuelta vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Bueno, miren, estamos aquí en los outlets de Barceloneta Este... nada paseando A ver si... Se hace falta algo, pero no creo No creo... ya arriba un momentito Este... Voy a usar los baños Aprovechar Y... No creo que compremos Nada aquí, pero... Les dejamos el videíto con música para que ustedes Entonces se sigan... Este... Gozando, verdad, toda esa gente que está en Estados Unidos Específicamente que... Que les gustaría venir a Puerto Rico, pero no pueden Realmente no vale la pena Te van a meter en cuarentena Catorce días Y si tienes dos semanas de vacaciones Ya las botaste en los catorce días No... no vale la pena ahora mismo Viajar ni nada, ni arriesgarte tampoco Ni arriesgar a tu familia Ni a tus seres queridos Personas cercanas a ti De tu núcleo familiar Este... Y nada... Seguimos... Las... Por... Por... Estou ya está... Gracias por ver el video. 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 Vinimos directo para acá. estamos pensando ir a ver los árboles y las luces de Navidad de Cataño y de Toa Baja si no me equivoco, ya alguien me había dicho que hay algo más en Toa Baja o algo así ahora mismo estamos comiendo en Palm Station en Cataño pero está esa que es al toque, eso es comida como pescado y cosas así pulpo, está este que serían los burrillos y a la leña que esto sería pizza entonces en leña y obviamente pues el puesto de gasolina que adentro tiene su shop express ya pedimos, estamos esperando a que nos atiendan y de ahí vamos para casa mami, a comerla allí mismo que le compramos también comida ahora para que me vean y comemos allá y por si acaso se preguntan por qué no me quito las gafas, es que tienen aumentos sin ellas no los veo así que nada hasta ahorita bienvenido al encendido de Cataño esta es la alcaldía de Cataño y vamos a hacer el recorrido vía driving del encendido de esto gente nosotros no nos vamos a bajar perdonen verdad como les he mencionado en los otros videos y ahora es asmática no nos vamos a arriesgar hay muchas personas también y familias que no están lamentablemente siguiendo las orden ejecutivo nada los dejamos a ellos ahí y nosotros nos quedamos en la guagua vamos a pasar para que ustedes lo vean y nosotros también que no habíamos podido venir este es el centro de convenciones de convenciones de Cataño esa es la playa ahí bueno no playa esa es el agua nos vinimos temprano gracias a la que ya está oscureciendo bastante temprano ya que tenemos familiares que viven en el área y nos dicen que el tapón es kilométrico ya tenemos un poquito de tapón y eso que es temprano pero este es un poquito de tapón también me hubiese gustado bajarme y verdad y tomarnos fotos y todo pero no está tan lleno pero no me voy a arriesgar todo de verdad que lo han puesto muy muy bonito ok ok esa tarima que hermosa ay que bello gente hay un árbol por cada pueblo de Puerto Rico así que hay ¿cuánto? 78 70 y pico 72, 78 yo entiendo que son mira que hermoso pero deberían de poner las luces dependiendo del color del partido no el alcalde de aquí oye no es lo primero gente que él hace él hizo antes de esto él puso una casita de madera o sea el frente de una casita de madera por cada pueblo que también puso los 78 pueblos con casita se ha levantado el turismo en este pueblo grandemente y aquí hay como como una pequeña tarifa está pagado el nacimiento qué lástima el nacimiento está pagado y es el del pueblo de Cataño ese es el arbolito del pueblo de Cataño ajá como un ángel el nacimiento del arbolito que las tengo ¡ah! 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 jajaja pero tomamos ahí aunque sea un poquito eso sigue por ahí para abajo esto es un área bien familiar sí tú puedes caminar todo eso por ahí sí todo eso tú puedes caminar ¡ah! ¡eh! todo esto mucha gente viene aquí a hacer ejercicio tengo amistades que vienen aquí a hacer ejercicio ajá este pero sería más temprano porque de verdad que ahora se llena mucho esto está lleno demasiado de verdad ¿de dónde son tantos carros? de mucha gente viene del pueblo del centro de otros pueblos y eso a ver los árboles pero bueno ok este es nuestro Cataño ok ahí se puede caminar esto que está aquí al frente esto aquí es el el centro marítimo de Cataño y guardan los botecitos la gente algún día algún día algún día algún día ¿no? bueno sí algún día voy a ir al espacio para el bote 50 pies que tengo en casa al lado de eso está la pescadería que es lo que le llamaban el famoso bugalú ahora tiene otro nombre no me acuerdo cómo es que se llama ahora ahí está eso es bote esto es de pescadería y aquí está entonces el antiguo bugalú que ahora es Villa Pesquera Villa Pesquera de Cataño detrás de la Villa Pesquera todavía si se ven esas luces ahí arriba eso es un tablado el cual conecta con con la acera que nosotros vimos más atrás y tú puedes caminar todo esto hasta aquí y de ahí bajar y seguir caminando todo esto pasas por el lado de la famosa pirámide pirámide de Cataño disculpen las luces de la boba ahí está la pirámide esta es la famosa pirámide de Cataño antes esto era una biblioteca se intentó rehacer nuevamente como biblioteca pero pues entre una cosa y otra María lo terminó de destruir después que se había arreglado sí pero se había cerrado antes sí había cerrado también pero todavía no habían terminado lo que querían hacer entonces María lo terminó de destruir y pues los los dueños de los ajeno terminaron de destruirlo por completo se jodieron hasta los clavos de la cruda ahí adentro en serio este lo volvieron a pintar porque van a hacer algo no me acuerdo lo que es pero van a hacer algo aquí yo creo que es donde se sueltan ahí donde a esta es una de los parter donde se tiran los jetkis los botes ok es una hay otra más abajo pero es ya casi llegando a la bacaldi ok todo esto es la costa mira que bonito estaba bastante iluminado aquí está más más relax esto es más más sencillo más para caminar no hay tanto bullicio como allá porque allá esto es más privado como que más para casa y eso de todo lo que está aquí a quien les casa no es el negocio gente este es nuestro pueblo natal de aquí bueno yo nací allá afuera pero mi familia completa y yo desde los 3 años estoy aquí en Catania y Yari vivió aquí toda su vida también somos originales de aquí ya esta es la urbanización Bayview Bahía al principio Bayview ya llevan el tel final al final creo que hay un pedacito que es el tilo playa pero no mucha gente no se no le gusta meterse no estas aguas aquí no tienen mucho mucho movimiento de oceano y en serio teniendo todo eso ahí el movimiento no es igual que una playa regular porque tenemos 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 el viejo San Juan y la otra el otro pico acá que es de Catania que eso ahí es este ay se me olvidó el nombre ¿Punta Salina? creo que es Punta Salina esos dos hacen una encerrona en este a estas aguas de aquí ok por lo que no hay mucho hay fluido si tiene su corriente ¿verdad? y a veces el agua está picadita pero no es igual que en las playas de allá que oscuro se ve todo eso negro que ven ahí todo eso es agua todo eso es agua incluso por ahí está oye está apagado el faro ajá ah no es que ahí está la islita eh sí ahí está la islita por eso es que no se ve Punta este por ahí ay se me olvidó otra vez el nombre Punta Salina Punta Salina ahí hay ahí hay un ahí mismo donde tú estás grabando ahí hay una como una mini isla y aquí hay arena todo esto es arena creo que esto aquí era ah no este no es es más abajo es más abajo vamos a hacer por acá sí 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 están viendo un poquito de lo que es el pueblo de Cataño Cataño no lo cruzan dos pasos así que este es uno de los pueblos más pequeños de Puerto Rico me atrevería a decir que es más pequeño pero no estoy seguro lo buscamos luego en Google oye este Puerto Rico tiene su capital que es San Juan y Cataño es la capital de San Juan conectando conectado por las lanchas por las lanchas las famosas lanchas de Cataño oye aquí a la derecha puedo meterme también para la costa pero no tiene es una calle sin salida y son casas privadas pero no me voy a meter para allá molestar a nadie y la calle es bien bien cortita entonces si alumbras para allá mi amor esas pequeñas luces que se ven ahí todavía eso es San Juan y eso luces que blinque en el en el video ay cuidado que hay ahí ok nada no hay nada a ver si se ve casi no se ve pero ahí está no te sigas metiendo me da miedo ahí se ve un poquito mejor si ahí hay si ahí hay una una islita ah las luces no es una islita las luces que se ven ahí si no es una islita es como un ay eso es babote esto este un islote como un islote si porque no tú no puedes caminar bien nada es fango como baboso así por aquí para adentro es el parque Esperanza la Esperanza y lo que hace a Cataño más famoso todavía es que tenemos lo que es la Bacardí creo que no están dando turismo pero antes tú podías entrar gratis y probar cada uno de los ron salir de ahí adentro bocacho como tuerca este ya no ahora hay que pagar pero me dijeron que son 10 dólares este parece que el ron ha subido bastante y ahora tienes que pagar la entrada y sigue probando todos los ron habidos de los ron creo que hay sí entonces la Bacardí todo esto es la Bacardí completo ron Bacardí y ya y ya y aquí está el puerto americano jajaja una de las que son las más baratas de Cataño nos vemos luego gente ustedes ven los postes rojos con bombillas rojas esto se hizo porque aquí en Levitado estamos ya en Levitado estamos en la orilla de la playa y aquí viene mucho el tinglar esa tortuga viene aquí a Puerto Rico a parir a hacer sus nidos y las luces rojas lo que hace es que no molesta a la tortuga para que ella pueda hacer todo la luz blanca o amarilla que es la que se usa en los en los postes de luz este afecta el todo el revolú verdad de 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 la tortuga cuando el tinglar llega aquí a Puerto Rico si ya pasó en un momento dado creo que fue en Ocean Park que las luces estaban demasiado blancas y la tortuga pues muere porque no murió no pudo parir no pudo parir este porque la cegaron entonces la luz roja le permite uno avisarnos a nosotros de que hay apareamiento de que tengamos cuidado porque puede haber cruces y dos para que también ellos puedan ver su camino hacia el océano nuevamente sin que se afecte exacto este la luz blanca incluso la luz roja se utiliza en la milicia para no afectarte el iris del ojo y que tú puedas seguir viendo en la oscuridad sin sin que el iris del ojo la pupila ¿verdad? este haga su trabajo al tú alumbrarte de la pupila o directamente el ojo con una luz blanca es lo que hace que cierra cuando te dejas de alumbrar lo que hace es que eso es lo que le llamamos que te cegó y al cegarte pues no ves bien pues la luz roja no te hace eso y tú puedes seguir viviendo en la oscuridad eso es lo que le pasa a la tortuga muchas de las tortugas entonces caminan para donde no es y cuando vienes a ver las tortuguitas se pierden o la tortuga al tinglar como tal este se va para donde no es se puede ir para la calle por ejemplo y pues pasar la tragedia de que un carro le pase por encima o aquí oye cosas y ahora mismo vamos de camino a como un par un de estos de luces ¿eh mamá? si dice este como parque navideño o algo así ay mira estos están cerrados este parque navideño algo navideño de toda baja vamos a buscarlo para grabárselo a ustedes también seguimos bueno gente aquí estoy estoy editando ahora mismo el video para ustedes como pueden ver este no encontramos en toda baja ningún lugar de de luces ni nada de eso so sorry estamos quedando mal en esa parte pero vamos a seguir buscando para ver si en estos días aparece algo tengo entendido que mañana posiblemente bajamos para Coamo nuevamente este esta vez voy a ir con Yari lo voy a grabar un poquito más vamos a ver si podemos visitar varios lugares y nada seguir grabándole para ustedes y para el canal y que se sigan gozando con nosotros y nada trabajando para ustedes en nuestras vacaciones ustedes saben como es esto así que los dejamos hasta mañana les continúo entonces editando el video para subírselos ahora rapidito y que ustedes entonces se lo gocen see you hasta mañana y que Dios me los bendiga me los bendiga me los bendiga me los bendiga ¡Gracias!